El apoyo del gobierno de Chihuahua, del gobernador del estado, actuando de la manera más institucional, como lo hemos hecho y lo hicimos con Carlos Borrell en su momento. Aquí más allá de las personas, lo importante son las instituciones. Más allá de los partidos, lo importante son las instituciones. Debemos consolidar y preservar la fortaleza de las instituciones, dando el respaldo institucional que requiere la Administración Municipal de Chihuahua, como cualquier otra administración en el estado.